Hola, bravo. Hola. Hola. Gracias a tú. He vuelto de... ¿Quieres, por favor? Sí, sí. Aquí llevo un viaje largo, pero bueno. Parece la pena. Nos salís, ¿no? Muy bien. Te salís. Bueno, joder. Bien, bien vuelto. Gracias. Hola. Un cuadro más grande, ¿no? Es decir, que las oportunidades lleguen. Gracias.